¿Cómo ustedes? ¡Shakira! 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 Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Una niña de Barranquilla, Colombia, que empieza en un mercado en el que no existía realmente apoyo al talento nacional como hay hoy. En ese momento me tocó luchar por ser niña, por ser mujer, por ser artista pop. Por eso creo que también me llena de mucha satisfacción todo ese camino recorrido. El comprobado éxito global de Shakira ha sido de tal importancia que muchos de los artistas latinos que impactan hoy al mundo entero no lo hubiesen logrado sin el inigualable crossover de la colombiana, que tras el suceso de su quinto álbum, La Dream Service, abrió puertas internacionales a otros artistas hispanos parlantes, siendo hasta el día de hoy la cantante latinoamericana con mayores ventas en el mundo y la reina de la música latina. Con más de 20 canciones en el Hot 100 de los Estados Unidos, 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, cientos de premios que incluyen 3 Grammys internacionales y varias nominaciones como los Golden Globes y Emmy Awards, convierten a Shakira en la sudamericana más exitosa de la historia de la música. Es por eso que en esta segunda parte de su historia revisamos el éxito, las polémicas, su música y hasta las desilusiones amorosas de la cantautora Shakira. Bienvenidos sean a este primer video del 2023, espero que estén teniendo un excelente comienzo de año. Y bueno, aquí estamos con la tan esperada, o al menos por la comunidad del canal, la segunda parte de la historia de Shakira. Después de alcanzar el éxito internacional en el 2001 con su primer álbum en inglés, Shakira comenzó a planear una nueva producción en español, sucesor natural de Donde Están Los Ladrones, paralelo a otra producción en inglés con material completamente nuevo que eventualmente vería la luz en dos volúmenes, afirmando que lo de Shakira no solo fue suerte. Tras terminar el tour de La Mangosta, su discográfica lanza en marzo del 2004 el segundo álbum en vivo de Shakira, llamado Live and Off The Record, mientras la cantante comenzaba a trabajar lo que sería su sexto álbum de estudio. Cerca de 60 canciones fueron coescritas por Shakira para un proyecto que se decidió dividir en dos lanzamientos, uno en español y otro en inglés que saldrían bajo el nombre de Fijación Oral. En medio de rumores amarillistas que hablaban sobre un romance entre Shakira y Alejandro Sanz, una canción llamada La Tortura fue seleccionada como el primer corte para la promoción del álbum, que cuenta convenientemente con la colaboración del español. La Tortura debutó en el puesto número 11 del Hot Latin Songs de la Billboard, escalando rápidamente al primer puesto donde permaneció por 25 semanas, colándose posteriormente en el Hot 100 de los Estados Unidos, donde logró ocupar la posición 23 tras vender más de 500.000 copias del sencillo, otorgando a Alejandro Sanz su primera de dos entradas que tendría en la popular lista estadounidense. La canción encabezó todas las listas de Latinoamérica y algunos países de Europa, como España, Suiza, Italia, Rumania y Hungría. La Tortura recibió varios reconocimientos, incluyendo dos premios Grammy Latino por canción y grabación del año en el año 2006. Quiero agradecer especialmente a mi público por regalarme la alegría de permitirme cantarles, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Fijación Oral Vol. 1 se lanzó en junio del 2005 con un arte inspirado en la pintura renacentista La Madonna Sixtina. ¿Por qué fijación oral? Bueno, porque yo creo que la etapa del ser humano en la que es más animal, en la que se es más instintivo, más primario, es la etapa de la fijación oral. Fijación Oral es un álbum de doce canciones que contoca la colaboración de su compositor de cabecera, Luis Fernando Ochoa, con quien ha trabajado desde pies descalzos, Lester Méndez, acreditado en la Audrey Service, y el ahora fallecido cantautor argentino, Gustavo Cerati. En los Estados Unidos, el álbum debutó en el número 4 de la Billboard 200, con ventas sobre 157 mil unidades durante su primera semana, estableciendo un récord por ser el álbum en español con mejor debut en la lista de Billboard, arrebatado 15 años más tarde por el puertorriqueño Bad Bunny. En el conteo del Top Latin Albums, fijación oral se posicionó en el número 1, donde se mantuvo por 17 semanas, certificando 11 veces platino en los Estados Unidos, tras vender más de un millón de copias del disco. En México, fijación oral también fue número 1, superando las 300 mil copias vendidas, donde certificó platino, como en su Colombia natal, Venezuela, Argentina y Chile. En España, la producción también logró posicionarse en el primer lugar, certificando triple platino por vender más de 200 mil copias, y fue top 5 en más de 10 países de Europa, incluyendo Holanda, Francia y Alemania. Fijación oral volumen 1 vendió cerca de 4 millones de copias en todo el mundo, siendo el álbum en español mejor vendido en los Estados Unidos durante el 2005. Recibió 3 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, 2 Billboard Awards y 1 American Latin Awards, por nombrar algunos. Tras su crossover, las expectativas eran altas sobre el nuevo álbum de Shakira, definitorio a nivel internacional y de que tanto se estaría vendiendo al mercado para continuar con su éxito. Y tras escuchar la producción, pienso que es bastante fiel, hasta ese momento, a sus convicciones como cantautora. En líneas generales, podríamos decir que Fijación oral volumen 1 es un álbum ecléctico, donde al ser Shakira productora general de este álbum se permitió probar con diferentes estilos musicales, que me imagino que de ahí viene el título que le puso a su disco Fijación oral, que es la etapa en que los niños prueban todo lo que tienen a su alcance llevándoselo a la boca, entregándonos, como lo dije al principio del video, un sucesor natural de donde están los ladrones. Si bien los conceptos líricos de las canciones no han variado mucho desde pies descalzos, las composiciones están súper bien trabajadas, algo que igual hasta ese momento se nos hacía súper natural en Shakira, transformándose esta producción, para algunos, en el último mejor álbum de la cantante. De las 10 canciones que tiene esta producción, me gustaría destacar algunos puntos altos. El opening con la somnolienta En tus pupilas me encanta, es sublime, y creo que la mejor parte de esta canción es escuchar a Shakira cantando en francés. Las canciones que trabajó junto a Gustavo Cerati son hermosas y personalmente son mis favoritas del disco. Estas son Día Especial, que por ahí tiene un significado especial para mí, valga la redundancia. Este es un día especial. Y la balada No, que considero que es una de las últimas grandes baladas que ha cantado Shakira. Su incursión más en el pop y la electrónica no las entregó en canciones como Las de la Intuición, que es buenísima. Donde, experimentando con el dance, terminó haciendo una especie de rip-off a la canción L'Amour to You, de Gigi de Angostino. Y la otra sería La Pared, que tiene mucho sito ochentero, que parece estar rememorando Citrins de Rhythmix. La balada No fue el segundo sencillo que se desprendió de fijación oral. Una canción que cuenta con la colaboración del argentino Gustavo Cerati en coros y guitarra, y pese a no tener la recepción esperada en listas americanas, logró escalar a la posición 11 del Hot Latin Songs de Billboard. Se apoderó de todos los chartes Latinoamérica y España, repitiendo el éxito del sencillo anterior y figuró incluso en listas de Italia, Francia y Canadá. No se puede vivir con tanto veneno. En octubre del 2005 aparece Tom Butter, primer sencillo del segundo álbum en inglés de Shakira, una canción coescrita por el trío The Matrix, quienes anteriormente habían trabajado en canciones para artistas como April Lavigne, Britney Spears y Hilaridad. La canción tuvo críticas mixtas por parte de la prensa estadounidense. Gran parte de las negativas alegaban que la composición era algo extraña e imposible de descifrar para los hablantes nativos del inglés. Tom Butter es una canción con mucha energía. Recuerdo que llegué hasta un punto con la producción pero sentía que le faltaba algo y fue cuando decidí llamar a Gustavo Cerati a que viniera mi ayuda a rescatarme. Entonces aparece Gustavo y trabajamos un poco en este tema en mi casa. Tom Butter no funcionó como se esperaba en los Estados Unidos, llegando solo al puesto 42 del Hot 100 de Billboard, desapareciendo al cabo de nueve semanas. En los charts del Reino Unido corrió con mejor suerte, debutando en el puesto número 9 de las listas oficiales, mientras que en el resto de Europa la canción logró entrar en listas de más de 15 países. Al mes del estreno del primer sencillo se lanza en tiendas Oral Fixation Ball 2, el séptimo álbum de Shakira y continuación de fijación oral. Tal como en el disco anterior, el arte está inspirado en una figura religiosa. En este caso, la cantante está representando a Eva en el Jardín del Edén. El álbum en inglés está compuesto de nueve canciones originales y dos canciones traducidas que fueron incluidas en fijación oral. Something, que es En tus pupilas, y The Day and the Time, la versión anglo de Día Especial. Vol. 2, diría que es uno de esos álbumes que involucra rock y sonidos electrónicos, y que me permitió explorar otras posibilidades en términos de líricas. Hay mucho amor y romance en este disco, pero también hay algunos de mis puntos de vista, Oral Fixation Ball 2 debutó en el número 5 de la Billboard 200 con más de 120.000 copias vendidas en primera instancia, certificando más tarde y gracias a una reedición disco de platino tras vender más de un millón de copias. En los charts del Reino Unido, la cantante debutó en el puesto 22, alcanzando su máxima posición en el número 12 en su sexta semana. Mientras que en Europa y Latinoamérica, Oral Fixation tuvo un éxito moderado, pero lejos de las expectativas de la discográfica. Las canciones que componen Oral Fixation alejan cualquier pretensión de Shakira por tratar de sonar comercial, y me refiero al disco que salió antes de su reedición con Hipston Light, que fue un absoluto acierto, ya que como diría ella, no solo de Pan vive el hombre. Oral Fixation es una pieza pop rock que para los que estamos familiarizados con la carrera de Shakira, nos resulta bastante consecuente. Es un disco sólido que no solo habla de amor, sino que también toca temas sociales, reflotando toda su influencia de Alanis Morissette y de The Cranberries. Sobre el disco, este abre con How Do You Do, que si bien no es mi favorita, Shakira canta en hebreo, lo que resulta bastante interesante, y crea una especie de atmósfera de lo que podría llegar a ser Oral Fixation. Pero mi conexión con la Shakira en inglés es casi nula, y me costó un poco procesar lo que me estaba presentando en este segundo volumen de Fijación Oral. Pero sacándome el prejuicio por llamarlo así, Your Embrace es uno de los grandes momentos del disco. Junto con Animal City y Timor, que se vuelve más experimental y electrónica, haciendo como una especie de guiño de lo que vendría siendo su siguiente álbum. El tercer sencillo que se desprendió de la versión en español de Fijación Oral fue Día de Enero, dedicada a su novio de aquellos años, Antonio de la Rúa. La canción funcionó bien en radios de Latinoamérica, mientras que en el Hot Latin Sons de Billboard, tuvo un tibio desempeño que solo la llevó al puesto 29. Debido a las bajas ventas que estaba teniendo Oral Fixation y el fracaso que significó Don Butter para un artista internacional que venía en ascenso, el presidente de Epic Records de aquellos años, contactó al músico Wycliffe Jean para que produjera una canción para Shakira, que resultaría ser el primer sencillo de una reedición de Oral Fixation Boy 2. De cómo nació Hips Don't Lie hay dos versiones de la historia. La primera cuenta que la canción anteriormente llamada Lips Don't Lie era parte del repertorio del álbum de regreso de The Fugees, que nunca se concretó por diferencias entre los integrantes. Y la segunda es que Epic Records le pidió a Wycliffe Jean hacer un remix de La Tortura, quien rechazó la propuesta ofreciendo rehacer su canción Dance Like This, incluida en la banda sonora de Dirty Dancing, Havana Night. Hips Don't Lie fue coescrita por Shakira e incluye un sampleo de trompetas en la apertura original de la canción Amores como el nuestro de Jerry Rivera. El sencillo fue lanzado en febrero del 2006 junto con la reedición del disco y gracias a la buena recepción del single, las ventas de Oral Fixation se elevaron considerablemente. Hasta la fecha, Hips Don't Lie es la canción más exitosa de Shakira en el mercado estadounidense. Llegó al número uno del Hot 100 de Billboard, donde se posicionó por dos semanas consecutivas, permaneciendo en la lista por 31 semanas, siendo hasta el día de hoy el único sencillo de la colombiana en ser número uno. En el Reino Unido, Hips Don't Lie llegó al número uno tras su cuarta semana de lanzamiento, donde pisó el primer lugar cinco veces, cuatro de ellas consecutivas. Fue top 5 en más de 30 países y se convirtió en una de las canciones que marcaron el año 2006. Hips Don't Lie recibió varias nominaciones, entre ellas una al Grammy a Mejor Colaboración, ganando un premio Billboard Latino y dos MTV Awards que incluyó Canción del Año. Tras el éxito global de Hips Don't Lie, Shakira se montó en su cuarta gira mundial, donde visitó 49 ciudades rindiendo más de 70 conciertos, convirtiéndose en la gira más exitosa de la cantante hasta la fecha. Como tercer single para ahora el Fixation, se lanza Ilegal, en colaboración con el guitarrista Carlos Santana. La canción no logra entrar en el conteo del Hot 100 de Billboard, pero sí en los charts del Reino Unido, ubicándose en el puesto 34, desapareciendo al cabo de cuatro semanas. Tras el lanzamiento global de un set especial de Fijación Oral, la cantante aparece colaborando en la canción Te lo agradezco pero no, del octavo álbum de Alejandro Sanz, y cierra la promoción de Fijación Oral lanzando un quinto y último sencillo llamado Las de la Intuición. Una versión en inglés de Las de la Intuición, llamada Pure Intuation, fue parte de un comercial para autos y posteriormente puesta a la venta para descargas digitales, resultando inesperadamente ser un éxito en varios países de Europa. En febrero del 2007, Shakira aparece colaborando en Beautiful Liar, primer sencillo de la versión deluxe del segundo álbum de Beyoncé. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el número 3 del Hot 100 de la Billboard y número 1 en el Reino Unido, donde permaneció en el tope por tres semanas consecutivas. A mediados del 2007, Shakira colabora para el disco Papito de Miguel Bosé y graba junto a otras 23 mujeres la canción Sing de Annie Lennox y hace nuevamente un dueto con Wycliffe Jean en la canción King and Queen. Para finales del 2007, Shakira y el argentino Pedro Aznar escriben dos canciones para la banda sonora de la película Amores en Tiempos de Cólera. Hay Amores y Despedida, esta última nominada a los Globos de Oro por Mejor Canción. A principios del 2008, Shakira apareció por primera vez en las revistas de negocios Forbes como la cuarta mujer en la música con mayores ingresos en el mercado, solo por detrás de Madonna, Barbra Streisand y Celine Dion. Y a los meses, firma con la agencia Live Nation para potenciar su carrera internacional. Al año siguiente, se une a la celebración We Are One del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y tras una intrigante campaña publicitaria que se extendió por todo el globo, durante la primera semana de octubre del 2009, Shakira lanza el sencillo loba. Y a los meses, su versión en inglés, She Wolf, de manera internacional, al mismo momento que servía como promocional para una de las temporadas de la serie de Express Housewives. Loba y She Wolf fueron el primer adelanto del octavo álbum de estudio de Shakira y segundo bilingüe, que al igual que Loud Green Service, se lanzaría a la misma producción para todo el mundo, con el título traducido y con variaciones en el orden de las canciones. Loba fue un éxito absoluto en Latinoamérica, top 5 en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Logró escalar al primer puesto en la lista de popularidad de México y estuvo 5 semanas en el número 1 del Hot Latin Songs de Billboard, además de alcanzar el puesto número 2 en los 40 principales de España. She Wolf fue top 10 en listas de más de 15 países. En los Estados Unidos, escaló hasta el puesto 11 del Hot 100, pasando 20 semanas en el conteo, certificando platino más tarde, tras superar el millón de copias vendidas del sencillo. En el Reino Unido, la canción debutó en el puesto 25, pero en su tercera semana logró escalar al cuarto lugar, donde permaneció por dos semanas consecutivas, con un total de 21 en el conteo. El octavo álbum de Shakira fue lanzado en octubre del 2009 en todo el mundo, bajo el mismo nombre del primer sencillo. She Wolf fue un álbum que, a diferencia de sus antecesores, contó con un equipo completamente diferente en la producción, a cargo de personas como The Neptunes, Timbaland y John Hill, para dar vida a quizás uno de los álbumes más experimentales de Shakira. Entendiendo que su fuerte internacional lo daban canciones como Whenever Wherever y Hipston Lie, Shakira tomó el riesgo nuevamente, y apostó por la electrónica como base para crear sus nuevas canciones, que tendrían su esencia latina, pero con la comprobada experimentación electro pop, que había vuelto mainstream Lady Gaga por aquellos años, creando así un disco pop de letras ligeras, lleno de sexualidad y muchos gemidos. Algunos dirían que es un disco infravalorado, pero la verdad que no encontramos nada novedoso que no hayamos escuchado anteriormente en discos de Gaga, Britney o Nelly Furtado. Pero me imagino que para los más fieles seguidores de Shakira, agradecen lo ecléctica que puede llegar a ser la cantante. Cada álbum viene con sus propios propios y definitivamente no me gusta repetir las mismas fórmulas. Así que creo que este álbum es definitivamente más electrónico que cualquier de los otros álbumes que he hecho en el pasado, pero todavía tiene ese elemento de fusión, tratando de alimentar a diferentes culturas, todo mezclado dentro de este contexto electrónico. El álbum She Wolf tuvo un débil desempeño en las listas de los Estados Unidos, si bien debutó en el número 15, no logró ascender y desapareció del conteo al cabo de 15 semanas, vendiendo un poco más de 350 mil unidades. En Europa, el álbum corre con mejor suerte, certificando disco de oro y platino en países como Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido, donde el álbum debutó en el cuarto lugar vendiendo más de 100 mil unidades. La versión hispana del álbum, Loba, fue número 2 en las listas de los discos más vendidos en España. En México, la producción certificó doble platino tras superar las 120 mil unidades en ventas, mientras que en Argentina, Chile, Venezuela y Brasil, el álbum alcanzó el estatus de disco de oro. El segundo sencillo que se desprendió de She Wolf fue Did It Again, que fracasó en ventas y solo figuró dentro de algunos charts de Europa. En Reino Unido, debutó en el puesto 26 pasando 8 semanas en el conteo, mientras que en los Estados Unidos, Did It Again no logró entrar en el Hot 100 de Billboard, por lo que la discográfica ordenó un segundo lanzamiento de la canción en colaboración con el rapero Kip Kudi. Sin embargo, tampoco funcionó. La versión en español, coescrita por Jorge Drexler, Lo Hecho Está Hecho, tuvo mayor relevancia en listas hispanas. Fue número 6 en el Hot Latin Songs de Billboard, 18 en las listas españolas y top 10 en la mayoría de los países de Latinoamérica. Lo Hecho Está Hecho, volvió a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Jugando una carta más urbana y apoyado con un lanzamiento exclusivo de los Estados Unidos, Give It Up To Me, junto a Lil Wine y producida por Timbaland, se convierte en el tercer sencillo del disco. Give It Up To Me entró a la Billboard Hot 100 posicionándose en el puesto 29 del conteo, pese a la mala crítica que recibió por parte de los medios, que lo presentaron como un intento desesperado por ingresar a las listas con un rip-off del álbum del 2006 de Nelly Furtado. Lo que me parece injusto, ya que son las canciones de Timbaland las que suenan igual. Para fines de ese año se presenta en el Rockefeller Center interpretando el clásico navideño Santa Baby, y al año siguiente lanza Gypsy como cuarto y último sencillo de She Wolf. Gypsy entró al Hot 100 de los Estados Unidos pisando el puesto 63 y desapareciendo al cabo de tres semanas. En los países de habla hispana, su versión en español, Gitana, tuvo una excelente recepción, posicionándose en el puesto 6 del Hot Latin Sunset Billboard, número 3 en los 40 principales de España y top 20 en países como México, Perú y Colombia. A principios del 2010 graba junto a otros artistas dos canciones para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos ocurridos en Tahiti, Chile, y al tiempo lanza su propia línea de belleza llamada S by Shakira, en donde ha lanzado tres fragancias que hasta el día de hoy se comercializan exitosamente. En mayo de ese año Shakira colabora con el grupo sudafricano Freshly Ground para crear la canción oficial de la Copa Mundial que se realizaría en Sudáfrica, dando vida a Waka Waka This Time For Africa, basada en una canción tradicional llamada Sangalewa del grupo Golden Suns. El sencillo se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el top 20 en Europa, América del Sur y África. Fue top 40 en los Estados Unidos y hasta el día de hoy es la canción de la FIFA mejor vendida de todos los tiempos. Durante el rodaje del video Waka Waka, la cantante conoció al entonces futbolista Gerard Piqué, con quien había iniciado un romance ese mismo año, llevando al quiebre de su relación con el argentino Antonio de la Rúa, quien posteriormente inició varias demandas judiciales en contra de la cantante que cesaron durante el año 2015 tras un acuerdo extrajudicial. En septiembre del 2010 la cantante libera un nuevo sencillo llamado Loca como parte de su novena producción. La canción en español cuenta con la colaboración del dominicano El Cata y la versión en inglés con el rapero británico Dizzy Rascal. La canción Loca se vio envuelta en polémicas de plagio, donde el productor de la canción original Loca con su tigre, acusaba a los intérpretes de usar la canción en su totalidad y sin su permiso. Ella es loca con su tigre, loca, 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 ella es loca con su tigre. Esta canción me fue presentada a mí, cambié un poco la letra, sobre todo la versión en inglés que se la hice yo, pero en realidad yo no tengo ni idea de las canciones que se me presentan a mí. El Cata, intérprete de la canción, aseguró que Loca con su tigre era una pieza original de su autoría, y presentó pruebas ante el juez que demostraron su afirmación, fallando el caso a su favor y al de Shakira. Yo soy creador único de esa canción. Puedes hacer lo que quieras. Afectó mi relación con Shakira. Ramón Arias no contaba con mi astucia. Ratatá, ratatá. Loca, junto al Cata, fue un éxito rotundo en los países de habla hispana. Llegó al número uno del Hotline Song de Billboard. En México logró posicionarse en el segundo lugar de los sencillos más populares del país, y pisó el número uno de los charts de España, además de recibir una nominación a la mejor canción latina en los Billboard Music Awards del 2011. En el mercado anglo, Loca, junto a DC Rascal, entró al Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, llegando solo a la posición 32 del conteo. No logró entrar en los charts del Reino Unido, pero sí tuvo un moderado éxito en Europa, siendo top 5 en 8 países. En octubre del 2010, sale al mercado mundial Sale el Sol, que al igual que todas sus producciones bilingües, solo varían en la ejecución de las canciones. Al escuchar Sale el Sol, volvemos a sentir a Shakira más cómoda en su estilo. O no sé, pero las canciones fluyen mucho mejor que su producción anterior. Aquí revisita, de cierta forma, lo que ha venido haciendo a lo largo de su carrera, y sin temor, va desde el rock hasta el reggaetón. Sin dejar de lado las baladas, pero vendrían siendo quizás el punto más bajo de esta producción. Tu boca lo sabe... La canción Tu boca, escrita junto a Gustavo Cerat y Jorge Drexler, parecían un gran acierto, pero se sienten súper fuera de lugar dentro del disco. Así como el cover de Iceland, original de DXX, que con todo respeto, es de lo peor que le he escuchado. En general, Sale el Sol es un disco bastante entretenido. Canciones como Loca, Rabiosa y Addicted to You son hits atemporales y que seguro mucha influenció en canciones actuales como Despecha de Rosalía. Sale el Sol entró al listado de los 200 álbumes más populares de los Estados Unidos, alcanzando su máxima posición en el puesto número 7 del conteo, certificando un disco de platino tras pasar las 600.000 unidades en venta. En el Top Latin Albums de Billboard permaneció en el primer lugar durante 12 semanas, además de ser Top 10 en más de 20 países, lo que dio pie a su gira Sale el Sol World Tour, que constó de 107 fechas alrededor de todo el mundo. La canción que da título al álbum, Sale el Sol, se convierte en el segundo sencillo promocional del disco, y fue presentada por Shakira como un homenaje a Gustavo Cerati, quien había caído en coma un mes antes. Sale el Sol llegó al número 10 del Hot Latin Sunset Billboard, fue número 8 en los 40 principales de España, y logró escalar al primer lugar de las listas mexicanas. El tercer sencillo que se desprendió del disco fue el merengue pop Rabiosa, que contó nuevamente con la colaboración del Kata para su versión en español, y Pitbull para su versión en inglés, con un video donde la cantante rememora el pole dance de Kate Moss para uno de los videos de la banda Wise Drive. La canción con Pitbull no logró entrar en listas relevantes, sin embargo, en España y Latinoamérica, Rabiosa, en español, fue un éxito comercial, llegando al octavo lugar del Hot Latin Sunset Billboard, donde permaneció en el conteo por 25 semanas. Para el 2011, edita su cuarto álbum en vivo de la gira Sale el Sol, grabado en París, y lanza el sencillo Addicted to You, que llegó al puesto 9 del Hot Latin Sunset Billboard, sin mayor impacto fuera del mercado hispánico. En el 2012, Shakira colabora en el sencillo de Pitbull, Get It Start, y deja su casa discográfica Pit Records para firmar con RCA. A los meses, colabora con la cantante brasileña Ivette Sangalo, y se une a la cuarta temporada del programa de talentos The Voice, y al terminar el programa, anuncia su primer embarazo. Al año siguiente, se muda a Barcelona, donde da a luz a su primer hijo, y retoma las composiciones de su décimo álbum de estudio. En enero del 2014, Shakira regresa a la sexta temporada de The Voice, y lanza Can't Remember To Forget You, en colaboración con Rihanna. La canción no fue tan bien recibida por la crítica, argumentando que no era nada novedoso para el potencial que tenían ambas. Comparando la canción con la música de Bruno Mars o The Police. Pese a la opinión de la crítica, la canción fue bien recibida por el público. Alcanzó el puesto 15 de la Billboard Hot 100, donde permaneció por 19 semanas. Entró a los charts del Reino Unido, donde debutó en el puesto 11, y permaneció en el listado por 14 semanas. Mientras que en el resto del mundo, Can't Remember To Forget You fue top 10 en más de 20 países, y su versión en español, Nunca me acuerdo de olvidarte, alcanzó el puesto 6 del Hot Latin Songs de Billboard. Al mes de lanzamiento de su colaboración con Rihanna, Empire se anuncia como el segundo sencillo del disco. Una canción escrita por el hitmaker británico Steve Mack, quien anteriormente había colaborado con artistas y grupos como Westlife, One Direction, Jessie J y Calvin Harris. Empire fue elogiada por la crítica, principalmente por ser un intento de volver a sus raíces rockeras. Sin embargo, la canción no tuvo la recepción esperada, alcanzando el puesto 25 de los charts británicos y 58 en la Billboard 200. En marzo del 2014 se libera Shakira, el décimo álbum de la colombiana, logrando ingresar en listas de popularidad de más de 20 países. El disco debutó en el puesto 14 en Reino Unido, permaneciendo por dos semanas en la misma posición, mientras que los Estados Unidos hizo su debut en el número 2 de la Billboard 200. Yo tengo que decir que estoy muy emocionada por el nuevo álbum, que viene en septiembre, porque me recuerda de diferentes eras y diferentes etapas de mi carrera. Es como una síntesis de todos estos 20 años. Tiene canciones que me recuerdan de pies descalzos y ladrones y la servicio de la cocina. Tiene un lado fuerte rock y también canciones románticas. 16 productores y más de 30 compositores formaron lo que curiosamente nombraron Shakira, el décimo álbum de la colombiana. Y digo curioso, ya que es raro que le des tu nombre a una producción donde apenas estuviste involucrada. Y lamentablemente se nota porque tiene muchos momentos de canciones genéricas y completamente impersonales. Por supuesto que el álbum tiene una factura de primera línea, con una variedad de canciones que se pasean insípidamente por el rock, pop, electrónica y hasta el country. Una propuesta comercial anglo con hits como Can't Remember To Forget You y La La La, pero hasta ahí. Muchas de las canciones que componen este álbum están ahí como de relleno o caen en lo redundante. Realmente el disco se hace eterno y es media pesada la escucha. Pero canciones como Broken Record y Bosh Part 2, un cover de una banda catalana, son para mí el salvavidas de esta producción de Shakira. Acompañado del lanzamiento del disco, Dare La 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 La, se convierte en el tercer sencillo del álbum homónimo de Shakira. Promocionado en primera instancia en un comercial internacional de una marca de yogurt. Y a las semanas, un remix de la misma canción, junto al cantante brasileño Carlinhos Brown, se libera en plataformas digitales, anunciada como la canción oficial de la Cupa Mundial de Fútbol Brasil 2014. La canción fue un éxito indiscutido, donde tanto su versión en español como en inglés se ubicaron en listas de más de 30 países, logrando certificar disco de platino tras vender más de un millón de copias del sencillo. El álbum cerró promoción con un último sencillo llamado Medicine, junto al cantante country Black Sheldon, que pasó casi desapercibida y aplastada por el éxito de La La La. A principio del 2015, Shakira da luz a su segundo hijo y aparece colaborando con el grupo mexicano Maná en la canción Mi Verdad. Al año siguiente, graba una canción escrita por la cantautora Sia, llamada Try Everything, para la película de Disney Zutopia, donde también puso su voz para uno de los personajes. En el 2016, Shakira anuncia estar trabajando en su undécimo álbum, mientras se dedica a pasar más tiempo con su familia. En mayo de ese mismo año, aparece colaborando con Carlos Vives en la canción La Bicicleta, una composición en conjunto, parte del décimo quinto álbum de Vives. La canción fue un hit en Latinoamérica, posicionándose en varias listas radiales del continente. Fue número 2 en el Hot Latin Sons de la Billboard y recibió dos Grammy latinos que incluyeron Canción del Año. En octubre se libera Chantaje, una colaboración entre Shakira y su coterráneo Maluma, fichando un nuevo éxito para ambos colombianos. La canción entró al top 5 de varias listas hispánicas. Fue número 1 en el Hot Latin Sons de Billboard, así como los 40 principales de España, Argentina y México. Su popularidad cruzó fronteras, entrando tímidamente al Hot 100 de los Estados Unidos, donde pisó el lugar 51 del conteo. A principio del 2017, colabora en el álbum Fight de Prince Royce con la canción Déjà Vu y aparece en el segundo álbum del rapero francés, Black M, en la canción Comod. En abril de ese año presenta la canción Me Enamoré, como primer single oficial de su próximo álbum que saldría en mayo bajo el nombre de El Dorado. Me Enamoré figuró en muchos conteos de popularidad del mundo, centrando su mayor éxito en Latinoamérica, donde ocupó los primeros lugares de radios locales. Fue número 4 en el Hot Latin Sons de Billboard y se posicionó en el puesto 83 del Hot 100 de los Estados Unidos. El Dorado es básicamente una compilación de las colaboraciones que hizo Shakira durante el 2016 y 2017, además de seis nuevas canciones que juntas forman un álbum redondo mucho más consistente, sólido y entretenido que Sale El Sol. El Dorado es un disco fiestero y de los mejores, con matices en lindas canciones como Nada, Amarillo y Toneladas. El Dorado debutó en el número 15 de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos, mientras que en el listado del Top Latin Albums de Billboard alcanzó el primer puesto, donde permaneció cinco semanas consecutivas. En los charts del Reino Unido sólo logró debutar en el puesto 54, desapareciendo al cabo de una semana. Sin embargo, fue Top 20 en más de diez países de Europa, además de recibir varias nominaciones y premios, que incluyeron dos Grammy Latino y un Billboard Award a Mejor Álbum Pop del Año. En el 2018 y en medio de su gira mundial, lanza la canción Nada como último sencillo del Dorado, y colabora por tercera vez en una canción con Maluma llamada Clandestino. Tras la filtración de los llamados Paradise Paper en el 2017, Shakira es demandada por la hacienda española por fraude al fisco, no pagó de impuestos durante dos años y lavado de dinero ganado por su música invirtiendo en una empresa en Malta que es un refugio o paraíso fiscal para ricos, donde ella era la única accionista. En el 2019 aparece colaborando en un remix de la canción Tutu de Camilo con Pedro Capó y lanza su quinto álbum en vivo, el Dorado World Tour. A principios del 2020, Shakira aparece colaborando con el rapero puertorriqueño Anuel en una canción llamada Me Gusta, donde samplean Sweat del grupo Reggae Inner Circle. En febrero del 2020 participa junto a Jennifer López en el mediotiempo del Super Bowl, ofreciendo uno de los mejores shows que ha entregado el campeonato, que obtuvo una audiencia de más de 100 millones de espectadores y es hasta el día de hoy el mediotiempo más reproducido en la plataforma de YouTube. A fines de ese año colabora con Black Eyed Peas en la canción Girl Like Me y tras vender su catálogo de 145 canciones a una empresa británica de inversión en propiedad intelectual, lanza un nuevo sencillo llamado Don't Wait Up a principios del 2021. Al año siguiente reaparece con el single Te Felicito junto a Raúl Alejandro, presentado como el primer corte de su próximo duodécimo álbum de estudio. Te Felicito se convirtió en un éxito viral en redes sociales y en un nuevo hit para Shakira en el mercado latino. El sencillo pasó 21 semanas en el Hot Latin Sons de Billboard, logrando su máxima posición en el puesto número 10. Fue número 2 en España, 71 en la Billboard Hot 100 y ocupa la posición número 15 de las canciones más reproducidas en Spotify durante el año 2022. En junio del 2022, Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación por intermedio de un comunicado de prensa. Los medios aseguraron que la relación entre las dos celebridades venía deteriorándose hace años y que una infidelidad descubierta por Shakira habría detonado en la ruptura de su relación con el ex futbolista. Ese mismo mes, tras no llegar a un acuerdo con la Fiscalía Española, el fiscal pidió al juez una sentencia de 8 años de prisión para Shakira por 6 delitos de fraude fiscal y por no pagar 14,5 millones de euros en impuestos, que hasta la fecha que tiene este video, Shakira asegura haber pagado en su totalidad. En octubre del 2022, un segundo adelanto del nuevo álbum de Shakira es liberado bajo el nombre de Monotonía, una canción en colaboración con el cantante Osuna y escrita por el colombiano Katie. Monotonía se posicionó en el tercer lugar del Hot Latin Songs de Billboard, donde pasó 11 semanas en el conteo, además de ser top 10 en más de 14 países de Latinoamérica. En noviembre del 2022, Shakira vuelve a poner su voz al personaje de Gacela en la serie animada de la película Zutopia, Zutopia Plus, y se confirma por intermedios de cercanos a la cantante que se mudaría oficialmente a Miami con sus hijos durante el primer semestre del 2023. En enero del 2023, Shakira se une al DJ y productor Visa Rap para realizar la sesión número 53 del argentino, dando como resultado una canción que juega de forma divertida con las palabras en una composición claramente dedicada a su ex. La canción acaparó la atención de la prensa y se convirtió en horas en un éxito viral, con más de 3 millones de views al momento de su estreno, sumando 30 millones tras solo 15 horas de su lanzamiento. El legado que ha construido Shakira en sus más de 30 años de carrera parece interminable. La cantante no solo ha roto las barreras del idioma en los mercados internacionales, sino que también ha abierto puertas a que los sonidos latinos de moda trasciendan y cruzan todo el globo conquistando cada rincón. La música de Shakira la ha convertido en la representante mundial indiscutida del movimiento latinoamericano popular, siendo la cantautora más exitosa que Latinoamérica ha entregado al mundo entero. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta segunda parte de la historia de Shakira. Si te gustó ya sabes qué hacer, dale like, comparte y comenta. Y si te sientes generoso y quieres contribuir para que este canal siga haciendo videos, puedes hacerlo aquí abajo en el botón de supergracias. Mi nombre es Sebastián y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!